Hola legionarios, bienvenidos a un increíble video de legión de campeones wrestling y yo sé que a veces exagero con mis presentaciones, pero en esta ocasión no estoy exagerando eso sí es un increíble video porque vamos a obtener la oportunidad de hablar con una de las mejores luchadoras mexicanas del momento y tal vez de la historia, eso lo estoy diciendo yo, ¿no? Hoy vamos a hablar con una luchadora mexicana que está haciendo historia y es Alma Jane Valencia Escoto, la primera luchadora mexicana en clasificar a unos Juegos Olímpicos Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, el honor es mío No, no, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, yo quiero que Jane se presente, me gustaría que usted diera una pequeña presentación que nos contara un poco cuánto lleva en la lucha y los títulos más importantes que usted considera que tiene Digamos, esta es la primera pregunta para que todos nos conozcamos y la conozcamos a usted Mi nombre es Alma Jane Valencia Escoto, tengo 29 años, pues soy originaria de Guadalajara, Jalisco, México Tengo 15 años en el deporte nacional de lucha olímpica, empecé cuando tenía 15 años de edad Ya voy a cumplir 30, así que ya estoy, casi la mitad de mi vida he estado en lucha Pues, durante toda esta jornada de estos 15 años he tenido varios títulos Entre los que más, para mí son más importantes, es el campeonato de Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014 La primera medalla de una mujer mexicana en unos Juegos Panamericanos en Toronto 2015 Tengo un séptimo lugar en Tashkent, Uzbekistán, en un mundial Y tengo dos bronces en los mundiales preolímpicos del 2016 Que es en Ulaanbaatar, Mongolia y Estambul, Turquía Y pues la más reciente que es la clasificación olímpica La primera clasificación olímpica de una mujer en lucha olímpica Una mujer mexicana, mmm, ¿qué más? Pues, soy mamá, soy esposa, soy médico Y pues son los títulos más representativos para mí No, buenísimo, o sea, haciendo historia a nivel Panamericano Y ya, pues, a nivel también olímpico, ya clasificó olímpicos Y entonces estábamos hablando con una dura, una mexicana durísima Así que les dije que no estaba exagerando Estábamos hablando con alguien que hace historia Bueno, James, la primera mujer clasificada olímpico mexicana Sí ¿Cómo fue ese proceso para llegar hasta allá? Si nos puede contar un poco Pues yo estaba buscando durante mucho tiempo la clasificación Como ya te dije, para Río me quedé muy cerca Y después de eso tuve como un break de lucha Y me dediqué a mi, pues, como se dice, a mi vida personal Me casé, tuve una hija Y decidí volver a la lucha en el 2019 Me lesionó por querer bajar de peso después del parto Tan rápido, por... No estaba lista para competir Entonces me quedo en el proceso para selección de Juegos Panamericanos Y, pues, nos venimos a vivir a State College, Pensilvania Mi esposo y yo Para seguir entrenando rumbo a los Juegos Olímpicos Pues, todo ese tiempo, un año previo al clasificatorio Fue muy duro, el proceso de readaptación de peso De readaptación después de una lesión al colchón Mucho trabajo mental De quitarme barreras que yo misma me había puesto en mi cabeza Y, pues, yo puedo decir que la pelea por esta clasificación La hice desde hace ocho años Que estuve ahí esforzándome y tratando Y empujando fuerte para que se diera Y hasta, pues, ahora, hace unos meses se pudo lograr Y ha sido un camino de altas y bajas Y de mucha, mucha persistencia por mi parte Pero, pues, al final yo creo que ha valido la pena Cada caída que he dado Y, pues, los últimos nueve meses que estuve entrenando Previos a la competencia Fueron demasiado arduos Y de muchísimo trabajo mental Como ya te lo había dicho Ah, bueno, Jane, vea Yo le digo algo Yo miré los combates de la clasificación Y yo la vi a ser superior Técnicamente a las otras luchadoras Claramente respetándolos a todos Pero, digamos, uno ve los combates Y yo la vi a ser superior En todo, cada uno de los combates Digamos, en puntaje, en técnicas Siempre usted defendía muy bien Y créanme que si usted no me dice Que usted estuvo para tanto tiempo Yo no le creo Porque es que, o sea De verdad se ve la superioridad O sea, es sorprendente O increíble Llegar a pensar de que En nueve meses Usted recuperó Se recuperó una lesión Subió su nivel Y clasificó olímpico Siendo la primera mujer mexicana En lograr tremenda saña De verdad Admirable ¿Qué considera usted Que ha sido, digamos Lo que hizo que usted Pudiera estar en el camino? ¿Qué la motivó para poder Esos nueve meses Me imagino que fueron durísimos? ¿Qué considera usted Que fue la clave para lograr eso? Pues, el esfuerzo Que yo estaba haciendo Por entrenar Y dejar a mi hija Al cuidado de alguien más Mientras yo estaba entrenando Pues, me dio el motivo Para hacerlo al 100% Y no No flaquea en ningún momento Una de mis Pues, como te digo Baja autoestima O una de las razones Por las que yo sentía Que no podía Lograr clasificar Era porque ya era mamá Entonces, no se ve mucho Por lo menos en Latinoamérica Muchas mamás Luchando y llevando Un proceso bueno ¿No? Eso lo tuve que quitar De mi cabeza Con mucho trabajo psicológico Mucha paciencia Y El punto de Detenerme Y amar O crecer Durante el proceso De preparación En mi mente Estaba una clasificación Olímpica En mi mente Con todo mi corazón Estaba Ser la número uno No nada más A nivel Panamericano Sino yo quiero llegar A una medalla mundial Y a una medalla olímpica Y Todos los días Me esforzaba Por hacerlo Uno por ciento Mejor Y Lo más perfecto Que pudiera Para poder Pues Nivelar Ese Esa ausencia De competencias Con Pues la preparación Técnica Y psicológica Que Pues pude lograr En ese momento Excelente Bueno Jane Usted nos cuenta Que se quedó De la clasificación De Río 2016 ¿Cierto? Sí Bueno lastimosamente Pero Entonces Para ese tiempo Usted estaba Entrenando En México ¿Verdad? Sí Sí Ahora Para la clasificación De A los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Estaba preparándose En Estados Unidos La pregunta Es Mi pregunta Es ¿Considera usted Que el haber Hecho su preparación En Estados Unidos Influyó En su Nivel En su nivel De lucha Para poder lograr Esa clasificación Pues Teniendo en cuenta Que O sea Si uno se pone a ver Cuando está entrenando Digamos en México Pues no lo logró ¿Sí? Y estando entrenando En Estados Unidos Sí lo logró Entonces eso hace Que uno digamos Piense Ah Entonces fue porque Cambió el lugar De entrenamiento Entonces Entonces mi pregunta Eso es lo que Pronto uno Llega a ver Pero Por eso le hago La pregunta ¿Cree usted Que eso Influyó Para lograr La clasificación O no? Pues Yo estoy en un lugar Estoy en un lugar Muy privilegiado Alrededor mío Hay muchos Medallistas Mundiales Medallistas Olímpicos Campeones Olímpicos Campeones Mundiales Yo creo que La mentalidad Que ellos tienen Y la manera En la que ellos Entrenan Se contagia Y hace la diferencia O sea No es lo mismo Entrenar En un gimnasio Aunque tú des tu 100 Que alguien más Se la viva quejando O no vaya a entrenar O no des tu 100 Cuando entrena contigo Yo creo que eso Fue lo que hizo La diferencia Obviamente Los entrenadores De aquí Tienen un muy Muy alto nivel Táctico Y técnico Y pues yo creo que Si hubo mucha diferencia Al momento De Del entrenamiento Pero yo creo que La diferencia más grande Es la mentalidad Y la forma En ver la vida Y la forma En cambiar Tus pensamientos Para poder mejorar No nada más En la lucha Sino para mejorar Como persona Y mejorar Como Pues como mamá Como esposa Como Como ser humano Buenísimo Buen aprendizaje Porque es que Yo la verdad He tenido la oportunidad Solamente De viajar A un país Diferente a Colombia A entrenar Y es México Y uno ve los entrenamientos Y o sea Muchas veces uno dice Entrenamos lo mismo O incluso Podríamos llegar a decir Yo entreno más fuerte Digamos en cuanto A la parte física Pero aquí nos damos cuenta Que más que la parte física O técnica Influye bastante El aura El aura Que se crea De entrenamiento El hecho El hecho de tener a alguien Al lado Que haya sido Campeón Mundial Quizás Y darse uno cuenta Que lo tiene ahí Y ver como entrena Y no ver que entrena Lo mismo que uno Entonces Uno se siente capaz De lograrlo Entonces Buena apreciación Esa parte Que usted Que usted nos dice Más que la parte física Más que la parte psicológica Exactamente Yo veo mucho En México Hasta es muchísimo Más difícil Entrenar Porque Tienen una Preforación física Muy mucho mayor Que tal vez aquí Pero La manera Y el hambre De ir En cada entrenamiento A dar tu 150% Es la diferencia No No tanto De que me hagan Un programa Olímpico Pero si yo no voy Dispuesta a dar Mi 150% No voy a estar lista Aunque tenga El mejor entrenador Del mundo Buenísimo Buena aprendizaje Acuérdense Hay que El chip Cambiar el chip Como dicen por ahí Y bueno Para Me genera mucha curiosidad Eso De que usted sea Luchadora A nivel olímpico Mamá Y médico Como O sea Eso tiene que ser Eso solamente Las mujeres Lo pueden hacer Yo no creo Que los hombres Lo puedan hacer Coco O sea ¿Cómo Fue ese proceso De esas Tres responsabilidades? Yo duré En la carrera De medicina 10 años Para terminarla Se supone Que 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 se forme En 6 Se termine Pero yo me di Dos pausas Para hacerla Para hacer El proceso Olímpico De Río Y para hacer El proceso Olímpico De Londres Pues Para mí La lucha Y la medicina En mi cabeza Son dos Este Pues dos disciplinas Que se llevan Al máximo Para mí son Casi lo mismo Los puedo congeniar Porque Tengo que dar El máximo En las dos Y Pues para mí Fue No fácil Porque no fue Sencillo Pero Como me gustan Tanto las dos Combinarlas Y Y Seguir estudiando Y seguir entrenando Y mejorando Para mí fue fácil Y Más que nada Lo disfruté muchísimo Todos mis años De universidad Las desveladas Y el Todo eso Yo lo disfruté Porque sabía Que al final de cuentas Me iba Me iba a sentir Orgullosa De lo que estaba haciendo Buenísimo Porque es que Digamos Aquí entra Mucho En cuanto al El tema de la pasión Si digamos Algo no nos apasiona Pues va a ser Un sacrificio Tremendo Enorme Imagínese Una carrera Tan complicada Como medicina Y estarla haciendo Por un deber No más Y no porque Verdaderamente A uno le guste Eso sería Prácticamente imposible Llevarlo Junto con el deporte A nivel de élite Porque no es lo mismo Uno hacer ejercicio Por sentirse bien Que hacer ejercicio O entrenar Para dar Un rendimiento Pues de élite En este caso Exacto Si si Para mi fue Las dos cosas Me apasionan Muchísimo Y yo creo Que no soy yo Sin la medicina Y no soy yo Sin la lucha Tampoco Buenísimo Dos pasiones Buenas Además de que Nos enseña También de que Uno puede estudiar Y entrenar Uno pues digamos Con este canal De youtube Se expone a muchas Preguntas y cosas Y hay ocasiones Donde le dicen A uno Bueno Kevin Que hago O estudio O entreno Pues para mi Es fácil decir Pues haga las dos cosas Porque es que usted No puede pretender De la lucha En algún momento Uno se puede lesionar Y salió De cualquier deporte Y que le queda a uno Entonces No lo estoy diciendo yo Que bueno yo A nivel De lucha No soy nadie Lo está diciendo Alguien que verdaderamente Tiene nivel Para que Aprendamos Que consejo Usted le da A alguien que está pensando Ah o trabajo O estudio O dejo todo Por la lucha Que consejo Le daría a usted Bueno no me puedo Poner en situaciones Porque si uno Necesita el dinero Y aportar Pues necesita trabajar Pero al final Yo creo que uno Tiene que construir Su propio camino Y si ok Yo quiero Quiero luchar Yo quiero ser luchadora Pero ya que me retire Y de verdad Me enfrente A lo que es El mundo exterior Quiero estar Por lo menos Tener armas Para defenderme Y para poder Seguir mi vida Sin ninguna Precariedad Yo creo que Yo lo pensé así No me dio oportunidad De decir Oh no Que flojera Terminar la escuela O que flojera Yo definitivamente Jamás pensé En retirarme Pero Siempre pensando En un futuro De que Si yo voy Si yo soy Un atleta De alto nivel Y de muy alto nivel Cuando me retire Yo quiero seguir Siendo una profesionista De muy alto nivel Hay que también Pensar digamos En la vida Después del deporte ¿No? Exacto Buenísimo Buenísima enseñanza Bueno Pero Aquí hay que aprovechar La oportunidad Para hablar un poco Más acerca De esa clasificación Histórica La pregunta Mía Que en este momento Puede parecer Tonta Está bien Pero Mi pregunta es ¿Cómo se siente eso De ser la primera mujer Clasificada a Olímpicos? ¿Y por qué digo que tonta? Pues porque todos Pueden estar diciendo No pues Alegre Sí Pero Todos sentimos Las cosas diferentes Puedes sentir responsabilidad Miedo Nervio Alegría O no alegría Entonces mi pregunta es ¿Cómo se vivió eso De ser la primera mujer Mexicana clasificada a Olímpicos? Pues me siento muy orgullosa En haberlo logrado Y Como tú dices El Es como un alivio Yo creo Yo siento que es como un alivio Para todas mis compañeras Que también quieren La misma clasificación El El saber que Si ella puede Y yo también puedo Porque yo la vi crecer Yo sé cómo Entrena Yo sé cómo Cómo se siente Estar junto con ella ¿No? El El hecho de que Saber Cuál es el camino Que ya O sea Que alguien más hizo A un lado de mí Y yo también puedo Seguir ese mismo camino Y lograrlo Yo creo que eso La definición De un camino De una manera De hacer las cosas Cambia muchísimo Y da la oportunidad De que más Personas tengan En su corazón Ese deseo Y lo puedan lograr Me siento Me siento Pues feliz Sin responsabilidad Porque Yo me tomo la lucha Como lo que es Mi pasión No No depende De lo que alguien más Diga Lo que yo soy Como luchadora Pero siento En mi caso Cuando le conté Que la iba a entrevistar A usted Se alegró Bastante Y yo Que iba a estar Pendiente Eso Y pues de aquí Verdad Gracias Por eso que hizo Me siento muy feliz Y de verdad Que yo tengo La esperanza De que en este ciclo Pues más de mis compañeras Puedan tener La misma oportunidad Y que se haga Ese Ese anhelo Que todos los deportistas Tenemos Para mis compañeras Bien Bueno Ahora sí Me gustaría Preguntarle acerca De lo que usted Espera En los Juegos Olímpicos Ya está la clasificación Ahorita nos queda Es Los Juegos Olímpicos El hecho de tener Un esposo medallista Olímpico Subcampeón Olímpico Si no lo sabían Ahí se los cuento Eso hace que usted Digamos No sé Influye En algo El hecho de que usted Espera un resultado En los Juegos Olímpicos O no ¿Qué espera usted En los Juegos Olímpicos? Yo espero En los Juegos Olímpicos Obviamente Subir a un Podium Porque para eso Estoy entrenando No nada más No nada más Tengo el anhelo Sino que yo Lo materializo Y lo figuro Todos los días En mi entrenamiento En mis propios pensamientos El tener Un esposo medallista Pues simplemente Cambió mi estilo De vida En un entorno Como más Si ya de por sí La lucha era importante Pero ahora ya Se tornea todo Conforme a la lucha No nada más Es comer saludable Y entrenar fuerte Y hacer Mis ejercicios De mentalidad Y eso Sino que es Vivirlo Vivir con un campeón Es cómo se comporta Cómo se dirige A las personas Es cómo Él se proyecta A futuro Hizo un cambio Muy diferente en mí Y yo creo que eso Eso hizo O dio Un poquito de plus No me siento Impresionada Ni 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 con esa carga De que tengo que traer Otra medalla A la casa Pero Me siento Muy motivada Eso lo tomo Como mucha motivación Y el saber Que Que él también Se pondría Súper feliz Y que Apoya y soporta Todo esto Este proceso Que no es fácil Eso me Me da Seguridad Y me da La confianza De poder Este Hacer lo que más anhelo Y Y Lograrlo al final Bien Bien De todas maneras Pues yo sé De todas maneras La pregunta que yo le hice Que esperaba Los Juegos Olímpicos Yo sé Que siempre Uno pues nunca va a decir No yo quiero ser campeón O no quiero ser Tal cosa Pues porque uno siempre Tiene que ir Digamos con la humildad Esperando Y trabajar De todas maneras Quería saber Que me decía Acerca de eso Y Y bueno Jane Yo creo que No solamente yo Sino muchos De este canal Nos quedamos Con la duda De que pasaría Entre un combate Entre usted Y Helen Marolis Que no se dio No lo sé Y yo estoy muy atento Ay perdón Te iba a contestar Antes Pero Yo estaba muy Muy emocionada Por tenerlo Ya hemos luchado En dos ocasiones La última vez Que luchamos Me ganó Por un punto Fue en las clasificaciones De Río Y yo Estaba muy intrigada Un punto La campeona olímpica De ese momento Le ganó Solo por un punto A usted En la clasificación En la clasificación Para Río Entonces yo estaba Obviamente Uno va creciendo Y va teniendo Como Ok Quiero ser Campeón De Centroamérica Quiero ser Campeón De América Quiero ser Campeón De Juegos Para americanos Y así Uno se va Haciendo escalonado No voy a entrar A lucha Y quiero ser Campeona del mundo En un año ¿Entiendes? Siempre hay Como Pasos a dar A proyectarse Uno va creciendo Con sus rivales Fuertes De cada lugar O de cada Juego Centroamericanos Panamericanos Blah 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 Mundial Y todo Entonces yo estaba Muy emocionada Por tener ese combate Y ver El crecimiento Que yo Había tenido Durante todo Este tiempo Y a lo mejor Pensar En por qué No tener La victoria Yo en ese día Yo me sentía Que echaba chispas Por dos lados Así que Yo me quedé Como con La espinita Y ojalá Y se pueda Y ella pueda Tener la selección De Estados Unidos Y poder Hacerlo En unos juegos Pero Claro O sea Uno nunca tiene Esas oportunidades Tantas veces En la vida Y durísimo Vea que Eso si no lo sabía Que quedaron A un punto Y estamos hablando De que Helen Marolis En el 2016 Fue la campeona Olímpica En esa ocasión Entonces Vea que Aquí hay algo Importante Y es que Jane Tuvo una preparación De nueve meses Después del parón Que tuvo Por todas las cosas Que ya nos contó Pero Yo he visto Yo miren La Unleague World Wrestling Que usted Tiene resultados A nivel internacional Desde el año 2009 Si no estoy mal Entonces Vea que Es un recorrido Bastante largo No es que Haya logrado La clasificación Por obra y gracia Al Espíritu Santo No Aunque estuvo Ausente Es un proceso Bastante largo Pues tiene 30 años Y muchos Muchos a esa edad Decimos O sea Yo por lo menos Yo pienso Cuando tenga 30 años Y yo me veo viejo A esa edad Entonces No, no Yo estoy hablando De Normalmente uno Lo que piensa A los 30 años No, ya voy a estar viejo No, o sea No Y muchas veces Que porque No tenemos resultados A los 20 22 años 23 años Creemos que No podemos llegar Y resulta que no Todo lo que hacemos En el entrenamiento O el proceso Que hemos llevado Eso puede dar el fruto Hay que ser paciente Y trabajar fuerte Claro Yo creo que hasta De mi propio país Alguien pensó Ay, esta apareció Y ya los dos meses Que apareció en selección Ya fue clasificada Juegos Pero llevo Mucho tiempo Querido Hacer el equipo Olímpico Y sí Yo tengo una compañera Que siempre hablamos De cosas así Y le decía Yo a mis 19 años Yo quería cumplir Mi objetivo Que era ser Medallista De Juegos Centroamericanos Y yo a los 20 Yo ya quería ser Campeona Panamericana Y yo a los 22 Yo ya quería ser Medallista Este En Juegos Panamericanos ¿No? O sea Yo fui escalando Escalando Y es un proceso Muy largo O sea Aparecí De la nada Y magia Cabe destacar Que O sea Nueve meses Me preparé aquí En State College Y tuve un proceso De más o menos Un año De readaptación Después del parto Hacia Hacia el colchón De lucha O sea Yo me mudé Después de la lesión Me mudé aquí Y tuve los nueve meses De preparación aquí Que también fue un proceso También progresivo Yo veo a mis compañeras Y las admiro muchísimo Que recién tienen su bebé Y a los seis meses Ya están compitiendo A nivel internacional Y yo Yo me di ese espacio De disfrutar El primer año De mi hija Estar con ella Cien por cien Pegadita Así a mí Y admiro mucho A las mujeres Que hacen Que Que ya los seis meses Ya las ves Como Natalia Natalia Borovieva Que ya estaba Otra vez En el ranking mundial Y sí Yo sí las admiro mucho Pero Ha sido un proceso Muy largo Para mí Bueno Jane De verdad O sea Grande enseñanza Que nos está dando Usted aquí Y Y Concuerda con muchas cosas De las que yo ya he compartido En el canal Así que Me dan la razón Y bueno Por último Si me gustaría Pues ya para Pues para cerrar No es una pregunta Personal hacia usted Sino que Es más general En la lucha Nosotros los luchadores Latinos Por más buenos que seamos No tenemos No tenemos Digamos Ese club de fans O esa fanaticada Como la puede llegar a tener Por ejemplo Un luchador de otro país Un Jordan Burrough Un Kyle Day Bueno Estos luchadores Que son durísimos Pero digamos Uno como latino Por más bueno que sea No lo puede No lo tiene Entonces ¿Qué considera usted Que hace falta O por qué cree Que pasa eso Para que la lucha Resalte un poquito más O que uno como luchador Resalte más Bueno pues principalmente Aquí yo lo vivo Todo el tiempo En la lucha universitaria Ellos van construyendo Su carrera Desde ahí Tenemos muchos compañeros De la lucha De Fox Style Que ya tienen Una carrera Impresionante A nivel nacional De Estados Unidos Que ya toda la gente Los reconoce Porque pues es Dúos Contra universidades Y se van Y compiten Cada semana Cada fin de semana Y eso los proyecta Hacia cuando ya lleguen A selección nacional Ya tienen sus club de fans Y pues obviamente La difusión que hay aquí Sobre la lucha Es fantástica Fenomenal Y en Obviamente en nuestros países No existe eso No existe una Un canal Que te hable Sobre la lucha Desde la escuela Desde juveniles Por ejemplo ¿No? Porque me imagino Que es igual que en México Que la lucha universitaria No es tan fuerte Como la nacional Entonces aquí Hay muchísimos Luchadores De universidad Que dan Y luchan A nivel nacional Y son campeones Mundiales Junior Campeones mundiales Under 23 Y yo creo que La difusión Es lo que más Hace Que uno Tenga seguidores Y comparta Con muchísima gente Si Y uno puede llegar A decir No Los seguidores No me interesan O que me siga Tanta gente Puede que muchas personas Digamos No les guste tanto El tema Pero A mi se me hace Que puede llegar A ser importante Para uno Como luchador Primero que todo Pues porque Podrían llegar Patrocinios De marcas Y segundo Más allá De ir pronto Del dinero Es que Yo veo que ellos Cuando entran Un colchón Se sienten estrellas Se sienten estrellas Dentro de la lucha Y no sé Si concuerda Conmigo Pero A mi se me hace Que eso Mejora mucho La mentalidad Y hace que Pronto La actitud De uno Rinda mejor En el combate En el colchón En la competencia Exactamente Uno Puedes ponerlo Como positivo O como negativo Pero Siempre pensando En positivo Claro que sí Te da seguridad De que hay algo Que te respalda Tienes trayectoria Que te respalda Y pase lo que pase Arriba Sabes que Que van a estar Apoyándote Yo creo que Eso es Lo que hace Que muchos De aquí Sean Se sientan O sea Se apropien De cuando Suben A un colchón Si Y yo Aquí Le cuento Que yo Este canal Lo creamos Junto con mis hermanos Por ese sentir De que nosotros Como luchadores Pues en latinoamérica Por más buenos Que seamos Pues No tenemos Mucho reconocimiento Y nosotros Dijimos Vamos a crear un canal A ver si lo logramos A ver si En algún momento Logramos Hemos logrado Llegar a cierta cantidad De seguidores Y ahora Nuestro objetivo Con estas Entrevistas Primero que todo Aparte de Aprender Es como Ayudar un poco A esa difusión Porque Porque es que Ahora en este momento Pues usted Es una referente De la lucha olímpica A nivel O sea A nivel América Y digamos que Yo siento que No tiene como tanto Ese reconocimiento Que creo yo Que debería tener Porque verdad Que es bastante importante Nuevamente Yo le agradezco Por ese tiempo Yo sé Yo sé Que hay muchas preguntas Que a usted le gustaría Hacerle a Jane Muchas cosas Que se me puedan Olvidar Pero aquí La idea era Disfrutar de la conversación Y aprender un poco Nuevamente Le agradezco Por estar aquí Y no sé Otra cosa Que Algún consejo Que me quiera dar Personalmente O en general A todos los luchadores Pues en general Yo les quiero decir Que no sean Por vencidos O sea Siempre Cada quien Va a tener Su tiempo De brillar Y uno No puede subir A un colchón Esperando que Si uno le pone Las expectativas Al otro Esperar ganar ¿No? O sea Cuando uno Se sube al colchón No importa Con quien sea Quien sea El adversario Uno tiene que Que votar A uno mismo Y darlo todo ¿No? El enfrentarse Con un Con un luchador Ya experiencia Con experiencia O campeón mundial O campeón olímpico O lo que sea Si uno cree En uno mismo Puede Desarrollarse mejor En el combate Y triunfar Que cuando uno Se ha por vencido Simplemente antes De luchar Entonces Apuéstense a sí mismos Dense el crédito Y pues siempre Luchen Por lo que De verdad Quieren Hasta el final Muchísimas gracias Por todo Muchas gracias Por su tiempo Yo les recuerdo Que este canal Es 100% De lucha olímpica No vamos a cambiar El tema Así que Lo invito a que Si se quiere suscribir Es porque está Interesado En este deporte Le invito a que También mire a Jane En su Instagram Por acá Se lo voy a estar dejando Nuevamente Muchas gracias Y recuerden Que donde Un lobo fracasa Dos triunfan Y nos vemos En un próximo video Valeu ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.